Estoy a favor de la campaña de desobediencia solar que promueve ECO por la simple razón de que es lo más lógico que se puede hacer en este país dadas las circunstancias de agresión por parte de los oligopolios a las energías renovables y a todas las tecnologías que nos permiten vivir dignamente en este planeta. Quieren impedir que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho democrático al uso de estas fuentes y no lo van a conseguir de ninguna manera.